¿Cuál es? ¿Y la chana que está? ¿Algo a mí? ¿Algo a mí? Sí. ¿Yo? No, ella me preguntó, yo digo... ¿Te grabas? ¿Ya? ¿Quién? ¿Te grabas? ¿A la pinza? 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 La vaca corre al de adelante. Ahí, donde vivía, entonces le tiró dos vacas. Ok. ¿Y vio dos vacas? Sí. ¿Tú pudiste ver con qué tipo de arma él le tiró? Si fue con pistola, rifle... No, con pistola. Con una vallana yo siempre lo vi que lo estoy matando con pajalitos, pero no con esto, que coge tiros dos o no. Ok. Sí. ¿Tú crees que fue con un rifle que le tiró? Sí, con un rifle. Ok. ¿Tú conoces a la persona que le tiró? Sí, yo lo vi ahí, porque yo estaba atrás de la casa, pero yo no lo vi a mí, yo estaba escondido porque yo tengo miedo de coger. Va a venir adelante de ellos pensando y va a tirar a mí también, después que le tiró la vaca. Ok. ¿Tú no sabes el nombre de la persona? No. Quilvio Colón. ¿A qué hora pasó eso? Usted no estaba preguntando a la vallana. Ok. Explíqueme, Israel, la situación de estos animales. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en estos animales lo que pasó fue que yo los daño allí arriba, después de vaca y después de alimento. Y el haitiano me las cuida diario. Las vacas mías no deambulan. Las vacas mías andan con su haitiano. Y porque se le acercan al frente de la casa de él, él coge y le tira. Él debió buscarme a mí y decirme, yo no quiero vaca porque estoy en ese recinto. ¿Verdad? Y no tirarle. Considero yo. ¿Conoce usted a la persona? Sí, es Quilvio Colón, el médico. Entonces usted, ¿qué usted piensa hacer al respecto con esta situación? No, yo lo voy a llevar hasta la última consecuencia. Yo lo voy a someter. Ok. ¿Cuántas vacas le ha valido? Él me ha valido dos vacas. Dos vacas. Avalorada como en 100 mil pesos cada vaca. Ok. ¿Qué nombre suyo, señor? Israel Jumelle. ¿Y las vacas siempre de usted las...? Ellos vienen siempre por aquí porque las llanitos me las atienden. Ok. Pero que ellas no andan solas. Usted tiene su gente para eso. Claro, yo tengo mi archiano. Ese que habló con usted, ese que me atiende las vacas. Y las vacas me están en el odio al seño. Y ahí bajaron aquí. Entonces ahí lo coge la balea. Así no es la manera de actuar. Un hombre educado. ¿Usted piensa que debió llamarlo? Llamarme a mí. ¿Eso era la responsabilidad de él? Gracias, señor. Ok. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias.